¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean total y plenamente bienvenidos a la prueba de aceleración de la tremendísima moto del canal la Domina 400 Touring Edition 2023 Hoy ya por fin te voy a compartir oficialmente esta prueba de aceleración en la autopista ya que pues bueno no tenemos como acceso a algún tipo de cartódromo o cosas así así que voy a tratar de hacerlo con las medidas responsables y correspondientes para no causar ninguna incomodidad en los automovilistas pero también compartirles la prueba de aceleración de esta motocicleta que pues la verdad es que me tiene un poco intrigado no sé cuánta velocidad me vaya a dar así que quédate porque hoy lo vamos a descubrir juntos va a ser la primera vez que la acelero a fondo no la había acelerado a fondo antes lo máximo que le había dado a la motocicleta de aceleración pues son 160 kilómetros creo que lo máximo máximo que en realidad llegué en alguna ocasión bajando de Cuernavaca para acá fueron 166 en teoría la moto da 170 en tablero obviamente pero traemos la GoPro sigamos avanzando traemos la GoPro que a su vez trae un widget que te permite saber la velocidad a la que vas en GPS por GPS así que va a estar interesante porque te voy a poner vas a poder ver la velocidad que te da en el tablero y también vas a poder ver la velocidad que nos da en GPS para ver la comparativa de cuánta es la diferencia entre el tablero y el GPS digo sé que mucha gente le intriga mucho o le da mucha importancia más bien a la velocidad GPS digo ahí ya es cuestión de cada quien que son muy meticulosos con las velocidades sabemos otros que la verdad a mí pues yo lo hago por ustedes muchachos la verdad pues yo la velocidad que veo es la que veo aquí en el tablero no traigo un GPS como tal pero a petición de ustedes y sé que ya es lo más común cuando haces una velocidad cuando haces una prueba de aceleración es lo más común poner el GPS así que no va a ser la excepción pero bueno quédense porque va a empezar vamos a empezar con esta prueba y nos vemos ahorita en el camino así que comencemos pues bueno señores llegó la hora de la verdad como dato curioso va a ser la primera vez que le damos un jalón así chido a la Dominant o sea su top speed por primera vez entonces pues son afortunados porque vamos a conocerlo a la par como dato curioso pues bueno es la Dominant 400 Touring ya le quité el top case para tener mayor aerodinamismo al igual que a mi casco le quité la visera que va en la parte de aquí arriba porque si cuando voy con bueno a altas velocidades si como que me levanta un poco el casco por lo mismo de la visera entonces pues bueno llegó la hora de la verdad mucho bla 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 y poca acción así que comencemos como dato curioso pues vamos a agarrar la autopista México-Acapulco dirección Acapulco dirección sur así que pues bueno vamos a pasarnos a esta cámara de aquí para que vayamos viendo el tablero y a su vez vayamos viendo el GPS así que vamos a apagar esta ¡Suscríbete al canal! 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 pues como pudieron darse cuenta lo más que me dio en tablero fueron 168 fue un mal día para grabar un top speed porque hay bueno había mucho vehículo en la autopista es fin de semana les repito escucho 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 diferente el escape ahorita mismo como observaciones lo escucho no sé como diferente un poco no sé si está muy muy caliente la moto les repito no la había acelerado a máxima potencia antes es la primera vez estamos ahorita en 4500 kilómetros de la motocicleta claramente ya está liberada ya está asentada como observaciones pues sí sí vibra obviamente a altas velocidades el parabrisas pues como pudieron darse cuenta me incliné para tratar como de cubrirme con el con el parabrisas o windshield o cúpula como le quieran decir y pues bueno en realidad no sentí como como una ventaja no sentí que fuera una ventaja porque si hubiera si hubiera sido una ventaja creo que hubiera alcanzado a lo mejor más rápido los 170 les repito fue un día complicado pero pues bueno creo que de entrada es la velocidad tope que alcanza esta motocicleta no alcanza más que eso y también no es que vayas a ir siempre a esa velocidad porque pues sí va forzado la motocicleta sí se siente forzada creo que su velocidad crucero son 130 considero que todavía se siente bien a 130 ya a 140 sí ya se empieza a sentir un poquito nerviosona la moto 145 yo creo ya se empieza a sentir un poco nerviosa pero 130 todavía se siente bien se siente el motor suavecito las revoluciones todavía están como en 7000 o sea que no estás ni muy abajo ni muy arriba de las revoluciones estás creo que bien y pues bueno qué les parece esta prueba de aceleración de la Dominar 400 T-E Touring Edition 2023 de su amigo y anfitrión de este video Yadarta comentenme qué les pareció esta prueba de aceleración qué me faltó en lo particular considero que pues es una velocidad bastante bastante buena yo sé que van a salir los KTM los Yamahos los Suzukos van a decir que su 250 da más que esto o da esto yo lo sé digo también no querramos comparar los motores potencializados de KTM con digo yo sé que KTM perdón yo sé que Bayash le fabrica KTM los motores 390 y 250 y creo que 200 pero son otras cosas diferentes de entrada pues el peso las KTM son muy muy ligeras creo que llegan a pesar 150 kilos esta en particular se sabe que pesa 184 pero esa es la versión UG esta pues de entrada traigo la parrilla nueva de la Touring que pues ya pesa aproximadamente unos 3 kilos 3 4 kilos más o menos pesa esa esa parrilla aparte traigo el plato que va con el top case que pesa como un kilo y medio los sliders son más gruesos en esta en esta edición tengo entendido que el peso oficial de esta motocicleta Touring es de 190 y feria 194 me parece entonces hablamos de aproximadamente 10 kilos más comparativa con la UG así que pues bueno es también a considerarse no olvidemos que el peso es el talón de aquí de esta motocicleta y que pues bueno siempre va a estar presente esa pues digamos lo limitante no así que pues bueno muchachos si tienen alguna observación por favor comentenmela aquí en la caja de comentarios de aquí abajo la voy a dejar un poco que se enfríe con el ventilador porque si viene muy muy caliente viene bien cachonda pero creo que hizo un gran gran trabajo dio su máximo esfuerzo la motocicleta y la verdad es que pues estoy contento con la motocicleta hasta ahorita estoy bastante contento sé que hay gente que le tira bastante hate que fallan mucho digo eso ya lo vamos a descubrir más adelante hasta el momento pues voy bien con la motocicleta no he tenido problemas de verdad está muy caliente sigue prendido el ventilador lo voy a dejar un poquito que se enfríe con el ventilador que la estabilice pero pues coméntame que te pareció esta prueba flash del top speed de la dominar 400 touring edition esperabas más esperabas menos coméntame hazme tus observaciones y que dudas tienes todavía de esta motocicleta si es que tienes alguna duda igual coméntame aquí abajo y tú y yo nos vemos en la próxima así que cuídense mucho no se me enfermen y chao chao no se me enfermen no se me enferme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!